Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal y estamos de vuelta con Zenran Cabrano Link Y el día de hoy vamos a echarle un vistazo a la información de las nuevas cartas legendarias que han llegado con el tema de la celebración Por aquí tendríamos a Fuguki, que está muy bonita, y por otro lado tendríamos a Rin, que también es otra cosa hermosísima Así que eso, vamos a ver de qué son capaces Si les soy sincero, ya he visto algo de la información, ¿vale? mientras lo estaba preparando todo Y primero, no sé si han agregado nuevos daños con estas cartas O si las traducciones de las páginas me las han cambiado, ¿vale? Porque no entendí nada, ahorita se van a dar de cuenta y yo voy a intentar entenderlo y explicarlo de la mejor manera ¿Vale? Vamos a comenzar con Fuguki, que ya os digo, a nivel ilustrativo es perfecta Es perfecta porque es demasiado, demasiado bonita, ¿vale? La carta de Fuguki es estilo Ken, color morado, del bando de las buenas Entraría en las categorías de pelo largo y negro, enseñanza de la sombra negra y adultos Por lo tanto, son buenas categorías, podríamos decirlo Entran muchas cartas por ahí Tema de atributos, tendríamos vida de 4600, ataque de 4600 Defensa de 1450 y una velocidad de 288 Que a mí esto me ha encantado Y me jode un poco porque, voy a ser muy sincero Me encantaría que Rin fuera mejor que Fuguki Sé que es un comentario un poco envidioso Teniendo en cuenta que yo no logré conseguir a Fuguki Y si a Rin con un dupe Pero ya os digo, espero que Rin sea una bestia parda, ¿vale? Entonces eso, la velocidad Es muy buena porque creo que Rin tiene 287 Si no estoy mal, ¿vale? Espero no equivocarme Pero sin más, por aquí viene lo que les estaba mencionando ¿Vale? Aquí, uff, seguramente me vaya a demorar un poquito más Mientras intento entender todo Dice, la ninpo Que ahora no es ninpo, es ninjutsu O yo no me había dado cuenta Si antes también decía ninjutsu Pero bueno, ninpo nos dice Inflige daño masivo, ojo cuidado con la palabra A un enemigo y tiene una alta probabilidad de congelarlo A ver, el efecto que causa la ninpo Es buenísimo Si no lo mata de por sí, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo utilicemos para un PvP Porque es muy rápida Entonces está muy bien la alta probabilidad Esto para invasiones Voy a ser muy sincero También viene exageradamente bien Porque puedes paralizar al enemigo Y luego golpear con una secret ninpo Que haga mucho daño O con, iba a decir frantic Pero prácticamente las frantic no se cargan O con una secret ninpo dual Y vas a hacer mucho, pero que mucho daño ¿Vale? Lo que les mencionaba Daño masivo A ver Voy a explicar algo muy rápido Que yo tenía aquí anotado Desde que he empezado a ver la información De todas las cartas Desde que empecé a hacer esto prácticamente Yo solo tengo anotado con las traducciones Que causa daño Causa gran daño ¿Vale? Causa daño extraordinario Daño tremendo Daño máximo Y daño super máximo Esos son absolutamente todos los daños Que yo me había fijado Que poco a poco Pues me habían ido saliendo Y yo he ido pues anotándolos ¿Vale? Masivo Esto es nuevo Esto es nuevo O la traducción ha cambiado Y el masivo Ahora es equiparable A otra cosa Quiero creer yo Que mínimo Extraordinario O algo así Pero ya os digo Que es que no tengo Ni la menor idea Por el momento Daño masivo A saber cuánto daño hace Porque no tengo ni idea ¿Vale? Luego la secret ninpo Nos dice Causa daño supremo A un enemigo Y siempre establece Al enemigo En cero absoluto Si alguien no ha entendido Esto significa Que ella lo golpea Con la secret ninpo Y 100% lo va a congelar 100% lo va a congelar Entonces Eso está muy bien Y teniendo en cuenta Ya os digo Que después de que Hay un enemigo congelado Y tú lo vuelves a golpear Lo vas a golpear Con mucho más daño Entonces está muy bien Realmente Pero ya os digo Daño masivo Daño supremo ¿Vale? También se podría traducir De pronto Pero ya me haría Mucho más miedo Voy a ser muy sincero Y es que la ninpo Sea daño máximo Y la secret ninpo Y la secret ninpo Sea daño super máximo Pero Es que Es que Joder Es que daño máximo En una ninpo Es que es pegar mucho En ese caso Estaría bien Porque solo golpea A un enemigo Uy Pero es que No lo entiendo Es que no lo entiendo Esto es mucho daño O sea Dejémoslo ahí Esto es demasiado Demasiado daño Y eso que no hemos visto Lo tocho ¿Vale? Ahora vamos a lo tocho ¿Vale? Tendremos la frantic De Fuguki Que nos dice Que solo se puede activar Cuando la vida está Al 50% o menos ¿Vale? Nos dice Causa un daño Mega colosal A un enemigo Y siempre lo deja En cero absoluto ¿Vale? O sea Lo va a congelar Igualmente 100% ¿Vale? Mega colosal Decir la palabra A mi se me llena la boca Mega colosal Es como si hubiera almorzado Prácticamente Entonces A ver Es que si tú dices Daño super máximo Que era lo que Anteriormente Nosotros teníamos Como el mejor daño Del juego Y al lado Le pones Mega colosal ¿Qué hace más daño? Pues el mega colosal O sea Yo quiero creer Que todo esto Son daños agregados O sea Esta señorita Está a otro nivel No sé qué explicarles O sea No sé si son Que las traducciones Han cambiado O que han agregado Estos nuevos daños Para estas nuevas cartas Que en ese caso Estaría muy bien Voy a ser sincero Estaría muy bien Pero me da Miedito Me da un poco de miedito Y voy a ser sincero ¿Vale? La habilidad de Lear Nos dice Aumento del 40% En el poder de ataque físico Vale Esto es Ataque y vida Más 40% Para el estilo Ken ¿No? Del estilo magnífico Amigo mío Esto me suena hamburguesa No sé por qué Pero me recuerda A una hamburguesa Sin más Vuelvo Vuelvo al juego ¿Vale? Ataque y vida Más 40% Para todas las cartas Que sean estilo Ken O sea Color morado ¿Vale? Y la segunda Nos dice Aumento del 40% En el poder de ataque físico Lo mismo Ataque y vida Más 40% Para todas las cartas Que sean del comité De gestión del torneo Que Creo que ya las había mencionado En el video de información Pero Serían las cartas De Fubuki Rin Jasmine Daidoji Y Ryoki Si no estoy mal ¿Vale? Corregirme si me equivoco Por favor Y eso sería prácticamente todo La verdad es que la habilidad de liar Está bastante bien Me gusta mucho realmente Que Que podamos hacer un pequeño grupito Con Con el tema de De esas cartas Porque hay cartazas Podríamos decirlo Entonces me gusta mucho La verdad Las pasivas A ver cómo han cambiado esto Por favor Dice La primera Aumenta el poder de ataque Contra enemigos gigantes En un 200% Vale Esta si ha mantenido Esta si ha mantenido Ya saben que es una habilidad pasiva Que En la gran mayoría De modos O de ocasiones Dentro del juego Es bastante inútil Porque si no es en una raid Prácticamente no funciona Pero Si es para una raid Como es en este caso Que han salido para una Es espectacular Es espectacular O sea Simplemente perfecta Porque vas a hacer mucho daño Que es lo que se busca Vale La segunda habilidad pasiva Nos dice Si hay 3 enemigos O menos En el campo de batalla Aumenta el poder de ataque En un 100% Y aumenta el poder de defensa En un 50% Esta Uy 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 Está muy bien Está muy bien Porque a como te la lleves Para el PvP Y te cargues A 2 enemigos Lo más rápido posible Esta pasiva Se activa Por lo que quiere decir Que luego Vas a hacer más daño Y aparte Vas a tener más defensa Por lo tanto Va a ser más difícil De que te eliminen La carta Uy 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 Esta pasiva Me gusta mucho Me gusta mucho Ya os digo Están ciertamente Destinadas Con todo el tema De su nimpo Secret nimpo Frantic Habilidades pasivas Y todo esto Para una raid Disculparme si se escucha De verdad Disculparme por todo el ruido De fondo Pero eso Están más que todo Orientadas para el tema De una raid Pero para PvP Esta pasiva A mi me ha encantado Y la última pasiva Nos dice Más 20% de aumento En el poder de ataque Y poder de defensa Para el estilo Ken En la formación principal Vale O sea Literalmente Todas las cartas Que sean estilo Ken Que estén dentro Del equipo Junto con esta Fuguki Van a tener incremento Del 20% Para ataque y defensa Uy 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 Mucho cuidado Y lo digo muy en serio Para una próxima temporada De PvP En donde les de por Boostear Solo el estilo Ken Porque si alguien Llega a tener Esta LR Y me imagino que Rin también será Bastante buena Y a Fuguki Y otras más cartas LR O de pronto De estilo Ken Que son buenísimas Nos van a partir la madre Es que literalmente Nos van a partir Lo digo yo Porque no tengo a Fuguki Pero quien haya conseguido A Fuguki Pues obviamente Le va a dar la pelea Pero a mi me van a destrozar Sin más La carta de Fuguki Tendría un total De 1, 2, 3, 4 5 enlaces 5 enlaces La gran mayoría De ataque más 10% Por aquí tendríamos Que son las del comité Directivo del torneo A verlo rectifico Vale Rin Ryoki Daidouji No está Jasmine Ah Jasmine no entra Si si Jasmine Imagino que cartas de Fuguki Pero obviamente Como no puedes llevar 2 Dentro del equipo Pues no linkean como tal Vale La siguiente Ataque más 10% Con cartas de Gekko y Senko Por lo que entiendo Si Gekko y Senko Y esta Yumi Que me lo pusieron también Que ya por Twitter Linkea con todo el mundo Esta Yumi Es Jesucristo Superstar Es que linkea con todo el mundo Bastante bien la verdad Siguiente enlace Ataque más 10% Con cartas de Kagura Y la no puede faltar Obviamente no puede faltar No puede faltar Ya os digo yo Es que ojo cuidado Ojo cuidado Porque hay unas cartas Estilo Ken Que amigo mío Va a ser difícil Va a ser bastante difícil Siguiente enlace Ataque más 10% Con cartas de Yumi Solo con cartas de Yumi Bastante bien Entran un montonazo de cartas Hasta la LR Me gusta mucho Y el último ataque Más 50% Me imagino yo Que solo con la carta exacta Con la nueva carta de Rin Bastante bien No se ni para que miro El tema de la puntuación Si es un 10 Es más Es un 20 sobre 10 En caso tal de que sean Nuevos daños Porque es que Daño masivo Daño supremo Y daño mega colosal Yo ya he almorzado Con las tres palabras Que acabo de leer Prácticamente Así que Bastante bien Me gusta mucho La carta es muy buena Mis felicitaciones A todos aquellos Que han sumoneado Y la han podido conseguir Vale Ahora vamos a pasar Con la que yo creo Que más me voy a demorar Porque necesito saber Cómo funciona Para levelearle el dupe Vale Entonces Carta de Rin LR Muy bonita Preciosa Espectacular Es bellísima Es un ángel Podríamos decirlo Prácticamente La carta es estilo Ken color morado Del bando de las malas Solo entra en la categoría De adultos Por esto quería Yo Jesucristo Que me saliera también Daidouji Pero bueno No está nada mal Realmente Vale Tema tributos Vida de 4100 Ya empezamos Yo voy a comparar O sea 100% Me voy a poner a comparar 4600 ¿Por qué Rin? ¿Por qué? Ataque de 4670 Creo que le gana Creo que le gana Uy 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 Por 70 puntos Fuguki Te estás quedando atrás Compañera Luego tendríamos Defensa de 1390 Bueno aquí ya Fuguki Me revienta 1450 Y velocidad de 287 En este caso 288 De verdad Que ratas Me hubiera gustado Que Rin fuera superior En todo Pero eh Tiene mucho ataque La carta de Rin Por lo tanto Vamos a ver Que es lo que hace Porque ya os digo Yo la he estado utilizando Muy poquito ¿Vale? El ninjutsu La ninpo ¿Vale? Es que yo le voy a seguir Llamando ninpo Prácticamente Dice Inflige un gran daño ¿Se dan de cuenta? Se dan de cuenta No me jodas Que Fuguki Tiene nuevos daños Y más potentes Es que esto Yo lo tengo anotado Aquí Pero bueno Inflige un gran daño A todos los enemigos Si tenemos que comparar El multiplicador de daños Rin es una mierda Pero Pero vamos a seguir leyendo ¿Vale? Inflige un gran daño A todos los enemigos Y reduce su ataque Y su defensa En un 50% Durante 3 turnos Amigo mío Esto creo que ya me lo han comentado Por el tema de los comentarios Obviamente Donde comentas Los comentarios que me comentan Ya me callo Estoy muy imbécil Lo siento mucho Y ya me habían dicho Que podía hacer esto Creo que es la primera carta Que puede bajar Dos atributos Podríamos decirlo A los enemigos A los enemigos que golpea A partes que golpea Literalmente A todo el mundo Por lo tanto Esta señorita Para PVP No es nada lenta Y más si la tienes ahora mismo Con un dupe Como en mi caso Entonces Golpeas a todos Le vas a joder Le vas a joder el ataque Al enemigo A todos Y luego le vas a joder La defensa también En un 50% Durante 3 turnos Tu sabes que es Estar en el PVP Durante 3 turnos Sin ataque y defensa Es perder Es perder Bueno a menos de que seas Fuguki Y golpees con daño masivo Y te la cargues De un golpe Prácticamente Porque me imagino Que eso puede llegar a pasar Pero muy buena ninpo Demasiado buena ninpo De esta carta Solo conocía esto Y estuve muy orientado A ponérmela Solo para PVP Pero voy a seguir leyendo Y luego De grabar este video Obviamente Iré a A darle el potencial oculto 100% Tendríamos la secret ninpo Que nos dice Inflige daño 10 veces Mientras ignora el objetivo Bajo costo Por lo tanto Se recarga rápido A ver Por las pocas partidas Que me he podido jugar Si Digámoslo Dentro de la raid Que pena Hace mucho daño Voy a ser muy sincero Hace mucho Pero que mucho daño No creo que sea nada Equiparable O comparable Digámoslo Con la carta de Fubuki Voy a ser muy sincero O sea Yo creo que la carta de Fubuki Tiene que Bueno Tiene que destrozarla Con solo verla Pero no está nada mal O sea Realmente está Bastante bastante bien Y ya os digo Que la estoy utilizando Con solo los 3 pergaminos Que le subí Que día O sea Literalmente Es que no tiene nada Del potencial oculto subido Entonces yo quiero creer Que ya con el dupe que tengo Esto tiene que ser una locura Nomás aumentándole un poquito Lo que sería el tema del ataque Esto tiene que ser una locura ¿Vale? Aparte es bajo costo Por lo tanto Puedes hacerlas muchas veces ¿Vale? Luego tendríamos La Frantic Que nos dice Que solo se activa Cuando su vida es del 50% O menos ¿Vale? Que ya os digo yo Que esto Como es para una raid Prácticamente Lo vas a cargar Si o si Dice Ignora el objetivo Y causa daño 10 veces He de admitir Que mirando El tema de los daños Tanto de la Secret Nympho Como de la Frantic La Frantic Es una locura Por lo cual quiero creer Y vuelvo a repetirlo Esto Esto Mega colosal Esto tiene que ser Una barbaridad O sea Esto tiene que ser Una barbaridad Me jode decirlo Pero Fugoki Es una puta diosa Me jode mucho decirlo Estoy muy sorprendido Estoy demasiado sorprendido No se cuanto vaya a durar Este video Pero estoy demasiado sorprendido Voy a ser muy sincero Se que voy bastante lento También Porque me estoy asombrando De todo lo que estoy leyendo Pero Es una locura Igualmente Yo doy fe Doy fe De que Rin Está muy bien Está muy bien Entonces yo digo Está muy bien Me gusta mucho Muy contento de haberla conseguido Obviamente Pero es que es un impo Es una puta locura Es que es un impo Es buenísimo Me gusta más Rin En este aspecto Más para PvP ¿Sabes? Me gusta mucho más La verdad Pero bueno Continúo Me pongo aquí a hablar Y no paro La verdad Habilidad de Lier Nos dice El poder de ataque físico Vale Ataque y vida Del estilo Ken Aumentan un 40% Vale Ataque y vida Más 40% Para el estilo Ken Mira Aquí está bien traducido Porque siempre le dicen Aya Al estilo Ken No entiendo Que pasó con la carta De Fugoki La verdad Pero bueno Y la segunda habilidad De Lier Nos diría que El poder de ataque físico Ataque y vida Del ninja malvado De Zenin Esto lo tengo que poner En japonés 100% Disculparme mucho Porque esto creo que es A ver Eh Habilidad de Líder Vale Si Para el estilo Ken Salud de ataque Más 40% Y luego tendríamos Que para el bando De las buenas Y de las malas Salud de ataque Más 40% Amigo mío Mira que ya la tengo En LR Y no había caído en cuenta De que potencia Los dos bandos Tanto buenas Como malas Ataque y vida Más 40% Está muy bien Eh La habilidad de Lier Me gusta mucho Creo que las dos Están a la par Podríamos decirlo Porque esta es muy versátil Para poner A muchos personajes Podríamos decirlo Muchas cartas Y la de Fuguki Más de lo mismo Más de lo mismo Prácticamente Tema pasivas Ahora La primera nos dice Si tienes 3 o más personajes De estilo Ken En tu equipo Aumenta tu ataque y defensa En un 80% No me lo estoy creyendo Esto no lo estoy utilizando yo Esto no lo estoy utilizando yo Y aún así le quito Le hago mucho daño Al boss O sea A Haru Kameka Le quito mucho Y no tengo Ni esta pasiva Ni el potencial oculto Porque Dentro de mi equipo Yo haciendo memoria Solo llevo otra carta Estilo Ken Que es Daidoji La que tiene la secreta En limpo cargada En el momento En el que entra al combate Entonces Amigo Esto tengo que probarlo Esto tengo que probarlo Ahoritica Después de grabar el video Voy a ir a probarlo A ver cuánto daño Puedo hacer Es que es Ataque y defensa Más 80% Por ser mínimo Tres cartas de estilo Ken Dentro del equipo Me gusta mucho Me gusta mucho Esto para el PvP Se va a notar Además muchísimo más Porque si que es verdad Que tiene gran daño No los va a matar De una limpo Pero con más 80% de ataque Ojo cuidado Que mínimo Menos de la mitad De la vida Si no tienen dupes O algo Les vas a quitar Mucha vida Entonces está muy bien La segunda pasiva Nos dice Aumenta el indicador secreto En un 20% Después de activar El ninjutsu secreto Ostras No me había percatado De esto tampoco O sea Si yo hago La secret ninpo Luego de hacer La secret ninpo Ya tengo cargada Un 20% De la barra De secret ninpo Esta locura Me gusta mucho La última pasiva De Rhinos Dice Restaura 300 puntos De salud De vida A todos los aliados Que sean del estilo Ken Cada turno Amigo mío Me la voy a llevar Para PvP 100% Porque como en un futuro Llegue un PvP En donde esté busteado El estilo Ken O sea Todas las cartas De color morado Es muy buena Es buenísima 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 Así que es verdad Que entonces ahorita Con el tema de la raid No voy a hacer nada Pero Me vale madres Es que me vale madres Me la voy a llevar Para PvP 100% Porque con el dupe Creo que me quedan 2.89 De velocidad Desbloqueándole El camino rojo Que es el recomendado Cuando tienes un dupe Así que Si Me la voy a llevar Para PvP 100% Enlaces Tiene 1, 2, 3, 4 Primero ataque Más 10% Con las chicas De la academia Jevillo Más 10% Con las chicas Del comité directivo Del torneo El tercer ataque Más 50% Con cartas De Daidouji Yo si decía Se me hacía muy raro Esta es la que llevo Yo en el equipo ¿Vale? Se me hacía muy raro Que yo tuviera Un 60% De ataque extra Con esta Claro es que linkea No está nada mal No está nada mal Ya os digo Estoy intentando Sacarle mejor provecho A la carta de Rini Con esta señorita De acá Me viene muy bien Ojalá en un futuro Tener a la líder De categoría 100% Porque es buenísima ¿Vale? Y por último Y por último Ataque más 50% Con la carta ¿En serio? No me lo estoy creyendo Esto es lo del aniversario Con la carta legendaria De Fubuki Tras del hecho Han colocado otra Dos cartas De Fubuki Buenísimas Quiero creer Las dos Obviamente Bueno esta Obviamente que sí Y esta también Debería de serlo Ataque más 50% ¿Vale? ¿Cuánto le da la página? No me espero Vale, vale A como le hubiera puesto Un 9.algo 8.algo Teníamos problemas La página Pero bueno Así que nada Eso sería prácticamente Todo por el video Espero les haya gustado También pues que les haya servido Si de pronto No conocían la información De las cartas Primero que todo Disculparme si me he demorado mucho Pero bueno Quería mirar ciertas cosillas De Rin Que estaba haciendo bien Que estaba haciendo mal Como puedo utilizarla mejor Porque es una de las cartas Que a mí me ha salido Como tal Sigo diciéndolo De Fubuki Es una puta locura Es que literalmente Es una puta locura Se me llena la boca Masivo Supremo Mega colosal Amigo mío Es una locura Estoy seguro De que hace mucho Pero que mucho daño Me encantaría tenerla Para probarla Porque no es lo mismo Que alguien te diga Oh es que Fubuki Es muy buena Porque dices Bueno si es muy buena Es una carta nueva Jijis jajas Pero yo estoy seguro Que probarla Tenerla Verla todos los días Utilizarla todos los días Tiene que ser Lo más espectacular del mundo No me quejo de Rin Para nada Estoy muy feliz Muy contento Aparte con el dupecito Ya os digo La voy a dejar muy orientada A lo que sería El tema de PvP 100% Me puede servir En algunos momentos Para alguna raid Pero tampoco quiero Que ya sea como tal La DPS Porque considero Que pueden llegar A ver otras cartas Que sean más DPS Que Rin ¿Sabes? Entonces ya os digo Me encanta para PvP Voy a ser muy sincero Y aparte aprovechando Más que todo Que le puedo conseguir Con un dupecito Pues va a ser Un poco más rápida Para ese modo de juego ¿Vale? Entonces ya os digo Las dos cartas Son cartazas Son muy bonitas Son muy buenas Son muy potentes Atributos muy elevados También Entonces Me alegro muchísimo Por todos aquellos Que las han logrado conseguir Aparte con dupes Si alguien va a seguir Sumoneando Les hago muchísima Muchísima suerte Y de nuevo De todo corazón Lo siento muchísimo Por todo el ruido Externo que hay De los camiones De las motos De helicópteros Aviones De todo lo que pasa Pero es que No entiendo Que es lo que está pasando Últimamente La gente está como muy activa Se compra muchos carros Muchas motos Muchos aviones Sale un avión Cada 30 segundos Del aeropuerto Es una puta locura Pero bueno Ya os digo Lo siento muchísimo De corazón Me da mucha vergüenza Porque me encantaría Que pues no se escuchara Ningún tipo de ruido Así externo Que no fuera Con base al video O lo que sea Pero no puedo hacer nada ¿Vale? Entonces de todo corazón Lo siento mucho Espero que se haya gustado Un saludito para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós